Sé que mis palabras no dejarán ni la menor huella en ti Y que muy pronto tomará el ritmo del olvido Pero a pesar de eso amor mío, quisiera que me escuches Ya que es la última vez que nos vemos Esa lágrima que hace en mí Esa pena que, que me invade amor Eso siempre, siempre, siempre serás tú Porque nunca olvidaré que el primer beso que di Con todo mi corazón fuera solo para ti Y a través del tiempo durará Sabes, voy a confiarte un secreto Espero, espero no te rías de mí Pero cuando tú llegaste a mi vida Empezaba a vivir Realmente no sabía del amor Fuiste tú la que me enseñara Lo que era el amor El amor verdadero Si es que alguna vez en la soledad Te encuentras, mi amor Y quieres volver Yo a través del tiempo esperaré Y a través del tiempo esperaré Ahora Ahora solo merezco decirte Adiós Y muy buena suerte, amor mío Adiós Mi primer amor Y recuerda, que a través del tiempo esperable, y a través del tiempo esperable. Yo nunca pensé que me olvidaras, pero ahora que me encuentro triste y solo, sin tu cariño, sin tu amor, los días y las noches son más largos. El camino me parece más eterno. El recuerdo de ayer ya me consume, y ya no puedo vivir sin ti. Juré ya no volver a enamorarme de otro cariño, de otro amor. Mi corazón ya soportó un engaño, y ahora nunca me confiaré. Juré ya no volver a enamorarme de otro cariño, 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 de otro cariño. Los días y las noches son más largos. El camino me parece más eterno. El recuerdo de ayer ya me consume, y ya no puedo vivir sin ti. Juré ya no volver a enamorarme de otro cariño, de otro cariño, de otro amor. Como este gran cariño que te ofrezco, nunca en la vida existirá. Nunca en la vida existirá. Recuerda, nunca más. Eres en mi vida lo más lindo, más valioso, eres todo para mí. Eres el motivo del porqué por lo que vivo, la que ni el sueño se olvido, y la dueña de lo poquito que soy. Eres de las rosas, la más fresca, te distingues de las otras. Eres la única que adorna mi jardín que tanto quiero, al que cuido con esmero y con amor. Eres una parte de mi vida, eres para mí la consentida. La que da luz a mi vida, eres mi felicidad. Eres para mí la que más quiero si te pierdo, por Dios que mejor me muero. Eres todo lo que tengo, eres mi mar y mi cielo, eres algo así como mi Dios. Eres de las rosas, la más fresca, te distingues de las otras. Eres la única que adorna mi jardín que tanto quiero, al que cuido con esmero y con amor. Eres una parte de mi vida, eres para mí la consentida. Eres la que da luz a mi vida, la que da luz a mi vida, eres mi felicidad. Eres la única que adorna mi vida, eres para mí la que más quiero si te pierdo, por Dios que mejor me muero. Eres todo lo que tengo, eres mi mar y mi cielo, eres algo así como mi Dios. Ay Dios, cuánto sufro, cómo me acuerdo de ti. Eres carne de mi carne, eres sangre de mi sangre, cómo me acuerdo de ti. Cómo me acuerdo de ti, cómo me acuerdo de ti. Cómo me acuerdo de ti, aunque ya ha pasado tiempo, vives en mi pensamiento, en mi alma y corazón. Cómo me acuerdo de ti Y ya jamás podré olvidarte Solo al menos que me maten O Dios mande a alguien por mí Cómo me acuerdo de ti Cómo me acuerdo de ti Si eres mi grande tesoro Eres lo que más adoro Y vivo solo por ti Cómo me acuerdo de ti Cómo me acuerdo de ti Tanto que me desespero Vivir sin ti es un infierno Vivir sin ti no es vivir Cómo me acuerdo de ti Tanto que me desespero Vivir sin ti es un infierno Vivir sin ti no es vivir Tanto que me desespero de ti Tanto que me desespero de ti Tanto que me desespero de ti Han pasado ya los años Y mi amor Mi amor por ti No ha terminado Nuestro pelo Nuestro pelo Nuestra piel Revela ya Lo que el tiempo nos dejó Unos hijos que se irán Volviendo a la soledad Pero nuestro gran cariño Nunca, nunca morirá Los recuerdos del pasado Vivirán De momentos muy felices Trataremos de soñar Que es el ayer Con un beso Nada más Y aunque todos Se hayan ido Nuestro amor Hasta el final Más que nada Soy tu amigo Y por siempre Lo seré Es verdad Es verdad Que somos viejos Es verdad Que la primavera aquella Ya pasó Pero Pero aunque todo Se hayan ido Y aunque nada quedará Más que nada Soy tu amigo Y por siempre Lo seré Unos hijos Que se irán Volviendo a la soledad Pero nuestro Gran cariño Nunca, nunca Morirá Pero nuestro Gran cariño Nunca, nunca Morirá Ahora bien Te marcharás Pero no olvides Que aún te quiero Recordarás Que aunque soy Un simple amigo Yo por siempre Espero Debes pensar En que mi amor Es cicatriz Que nunca Borrará Es que te quiero Tanto Mi amor Que si te marchas Yo no sé Qué haré Es que contigo Siempre he soñado Pues sé que haremos Un hogar Feliz Y cuando estemos Por fin unidos Vendrá un hijo Parecido a ti Ahora Canta Conmigo Una canción De amor Para olvidar Canta Conmigo Y así Sabrás Lo que te puedo Amar Es que te quiero Canto 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 Mi amor Que si te marchas Yo no sé Qué haré Es que contigo Siempre he soñado Pues sé que haremos Un hogar Feliz Y cuando estemos Por fin unidos Vendrá un hijo Parecido a ti Ahora Canta Conmigo Una canción De amor Para olvidar Canta Conmigo Y así Sabrás Lo que te puedo Amar Como me gustas Así ya siento Que me gustas Desde el día En que te vi Vives dentro de mí Y desde entonces Solamente Pienso en ti Como me gustas Se me hace raro Pues si apenas te conozco Pero mi corazón Late con tanta emoción Cuando tú pasas Frente a mis ojos Como me gustas Como me gustas El color de tu piel Enardece Mi ser y mi sangre Se agolpan El negro de tus ojos Al verme Casi me vuelve loco Cuando siento tu cuerpo Muy cerquita del mío Me olvido de todo Y no logro explicarme Y no logro explicarme Porque no más oigo tu voz Y me siento que soy otro Tanto, tanto, tanto me gustas Tanto, tanto me gustas Que hay noches que no duermo Me has quitado Me has quitado hasta el sueño He tratado de hablarte Pero ni caso me haces No seas mala Porque me haces menos Cada vez que te miro Se me escapa un suspiro Y se nublan mis ojos Así Como me gustas Con solo verte caminar Pongo para de tonto Espero una oportunidad Que pienso aprovechar Porque quiero besarte Y abrazarte A mi antojo Como me gustas Como me gustas Pongo para de tonto Ya empezaron las posadas, ya estamos en la vida Otro año nuevo que llega, otro año nuevo que llega Y otro año más que se va En estos días y mes de invierno Reina el frío y la felicidad Para mí no cambia nada, no siento frío, no siento nada ¿Dónde estás, felicidad? Unos ríen y otros lloran En estos días de Navidad Son ironías de la vida No es todo verdad, no es todo mentira No a todos nos pinta igual Hace muchos, muchos años Pero muchos, muchos años Que sostenidos y bemoles A mí no es enán igual Vivo lleno de amargura En un mundo de negrura De inciertos y soledad Hoy ya no siento lo mismo Que sentía cuando era niño Al llegar la Navidad Como añoro aquellos años Lloro de nostalgia Lloro de nostalgia al recordar Porque ya no volverán Hace muchos, muchos años Pero muchos, muchos años Que sostenidos y bemoles Hace muchos, muchos años A mí no es enán igual En la Navidad Como añoro aquellos años Lloro de nostalgia al recordarlos Porque ya no volverán Porque ya no volverán Porque ya no volverán Solo con mi guitarra Yo voy cantando para olvidar Ya la sonrisa de mi princesa Que con sus besos Me hacía soñar Al paso encuentro a la gente Que se pregunta ¿Por qué va a ir? Cantando Si va llorando Al mismo tiempo No, no puede ser Pero también de dolor se canta Solo sabe el mundo y yo Que siempre que hay una pena Hay que cantar Y hay que olvidar Hay que cantar No hay que llorar Es lo mejor para olvidar No hay que llorar Hay que cantar Es lo mejor para soñar Al paso encuentro a la gente Que se pregunta ¿Por qué va a ir? Cantando Si va llorando Al mismo tiempo No, no puede ser Cantando 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 Podrás olvidar Cantando 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 Volverás a soñar Hoy partiré Mi gran amor Cantando Pero antes Quiero Por favor Que me permitas Una vez Mirar Tus ojos Tocar tus manos Y tu piel Y si no hay llanto Ni dolor Pues ya Ya me iré Y ya mañana Te hablarán De un viejo amigo Que querrá Saber noticias Del amor Que tanto ama Pues él a diario Llorará Porque el muy mal Se sentirá Si otro ser La plátama Ahora Ahora mírame Anda Mírame Pero no Debes Mi amor De llorar Porque una lágrima Si Una lágrima Seré el motivo Seré el motivo Que no Deba marchar Sé que no Seré el final Porque 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 me quieres Tanto Tanto Como yo A ti Mi amor Y ya mañana Te hablarán De un viejo amigo Que querrá Saber noticias Del amor Que tanto ama Pues él a diario Llorará Porque el muy mal Se sentirá Si otro ser La plátama Ahora Ahora mírame Anda Mírame Pero no Debes Mi amor De llorar Porque una lágrima Sí Una lágrima Seré el motivo Que no Deba marchar Seré el motivo Que no Deba marchar Seré el motivo Que no Deba marchar Seré el motivo Deba marchar Seré el motivo Colegiala Colegiala De la cara bonita De la mano Entintada Es para ti Esta canción Me brotaron Del alma Estos versos Y quise Hacerte esta canción Colegiala Colegiala Eres joven y hermosa Linda como esta rosa Que corte Que corte para ti Es simplemente Una rosa Cuídala y guárdala Entre tus cosas Te la ofrezco Te la ofrezco De regalo Ojalá sea de tu agrado Y con ella Te declaro Mi amor Me gustas Me gustas Porque eres buena Noble cariñosa Y tierna Noble cariñosa Y tierna Y tierna Romántica De nación Con tus labios Color de rosa Y tu carita Preciosa Tu mirar Limpio y sereno Tu piel de color moreno Me han robado El corazón Colegiala Olvida un rato Olvida un rato Tus libros Olvida un rato El tintero Y también Al crayón Que te esperan Mis besos Que te esperan Mis brazos Y un examen De amor Zafatel Llega Compadre Con ganas Besos Eso, no pierda el paso Ay, 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 cuando bailas al moverte se me alegra la mirada Ay, 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 cuando mueves la cintura y algo más Ay, Dios mío, siento una cosa muy rara Ay, 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 cuando te pones de falda para darle a la bailada Ay, 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 dando pasos pa' delante, pa' atrás Ay, mamá, el corazón se me para Me gusta, 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 me Me gusta, 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 pero me gusta Porque no, porque no me la quieres dar Porque no, porque no me la quieres dar Andele, 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 andele Por abuelo, no pierdas el paso Ay, 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 cuando te pones de falda para darle a la bailada Ay, 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 dando pasos pa' delante y pa' atrás Ay, mamá, siento una cosa muy rara Me gusta, 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 me gusta Me gusta verte bailar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta verte algo más Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Una cosita que tienes que al bailar se te nota más Me gusta, 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 me gusta ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? Ando de aquí, vamos a hacer la guitarra Un saborcito con pared Hoy que regresas a mí y preguntas ¿Qué fue de mi amor? Ese amor ya se fue Sé que ahora quieres que yo lo regrese Pero lo perdí Créeme, lo siento, pues con tanto tiempo Ese amor descuide Y ahora que vuelves, pues no está aquí ¿Y qué pensabas? Que solo tú Era quien me amaba Ya ves que no Y hoy que regresas conmigo Preguntas por qué se marchó Más no piensas en tu olvido Ni en todo el dolor Ni en todo el dolor Más no piensas en tu olvido Tinto de color Más no piensas en tu olvido 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 Calla, no es preciso Las palabras Para explicar lo que dos alas Con cariño se dirán Piensa que mi amor Será tan grande Y que no soy el estudiante Que solo sabía jugar Y que hoy he vuelto por cariño Que hoy he vuelto por amor Que unos años más es cierto Pero tarde no es mi amor Ya verás que diferente Será un sueño de ilusión Y ese hijo que me diste Será toda mi pasión Yo sé bien que me perdonas ¿Verdad? Lo sé bien, mi gran amor Porque he vuelto arrepentido A que seas mi adoración Ya verás Desde mañana Todo Todo será diferente Yo Yo lucharé por los tres Y así Así ya no tendrá que preocuparte Por nada Solo Nuestro amor Y nada más Sabes Quiero recuperar ese tiempo perdido Déjame hacerlo Por favor Y si quieres Si quieres No lo haga por mí Hazlo Hazlo por él Por mi hijo Ya verás Ya verás Que diferente Será un sueño De ilusión Y ese hijo Que me diste Será toda Mi pasión Y ese hijo Que me diste Será toda Mi pasión Que me diste Que me diste Que bonito es querer como te quiero Que bonito es amarse como tú y yo Tan bonito que los que hablan de nosotros Me dan risa lo que importa es nuestro amor Para algunos el querer no es pecado No hagas caso lo que sienten es ardor Porque dudan que nuestro amor sea sincero Pues hay que sigan con su duda y con su ardor Que bonito, que bonito es tener un buen motivo Que reviva en nuestras almas la ilusión y la esperanza Y las ganas de vivir Que bonito, que bonito es habernos conocido Por azares del destino Hasta ahorita bien nos hemos entendido Y ante todo extra nuestra felicidad ¡Báinale! ¡Báinale! Algunos el querer no es pecado No hagas caso lo que sienten es ardor Porque dudan que nuestro amor sea sincero Pues hay que sigan con su duda y con su ardor Que bonito, que bonito es tener un buen motivo Que reviva en nuestras almas la ilusión y la esperanza Y las ganas de vivir Que bonito, que bonito es habernos conocido Por azares del destino Hasta ahorita bien nos hemos entendido Y ante todo extra nuestra felicidad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se acabó! Me dices que ya no me quieres Y me propones mejor la separación Te agradezco que al menos seas sincera Y aunque me duela se hará como tú quieras Si esa es tu decisión Nada gano por mucho que te quiera Si ya no sientes por mí ni compasión Anda y busca y que encuentres quien te quiera Y que lo quieras Ya sabes que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor No, 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 no No, 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 no No encontrarás Por más que busques te aseguro no hallarás Otro que te ama y te comprenda como yo No, 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 no No hay razón ¿Por qué cambiaste así de pronto? Dímelo Si te cansaron mis caricias ni modo Pero no, 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 Más que busques ya seguro no hay ganas Otro que te ame te comprenda como yo No, 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 no No, 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 no No hay razón ¿Por qué cambiaste así de pronto? Dímelo Si te cansaron mis caricias ni modo Pero no olvides que hay uno que te espera Uno que hoy deja llorando de dolor En una noche serena en el mes de flores que la conocí De una tienda gitana sale a la playa Cuando la miré Engalanaba su pelo con varias monedas y un listón azul Luego me dije que linda con esa morena cruzaría el sol Oh, 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 gitana Oh, 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 gitana Te quiero dar mi amor Y en esa caravana Cruzar el mismo sol Ya los gitanos se marchan un equipo camino Ahora emprenderán El camino es su destino y ya nunca, nunca ya se detendrá Posiblemente el destino puso en mi camino ese bello ser Para que vaya conmigo a pagar el mundo junto a mi querer Gitana, te quiero dar mi amor Y en esa caravana cruzaré el mismo sol Gitana, te quiero dar mi amor Y en esa caravana cruzaré el mismo sol Gitana, Gitana Gitana Gitana, Gitana ¡Suscríbete! 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 ¿Verdad ¿Verdad ¿Cómo ganar? ¡Suscríbete! 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 La moneda con que tú me pagaste a mí Paga, 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 es tu castigo Verdad que no es lo mismo querer que ser querido ¿Qué tal cómo te tratan? ¿Qué tal cómo te vas? Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo Herir que ser herido Ahora estás cobrando Con la misma moneda Con la misma moneda Con que tú me pagaste a mí De dos amores que tengo Yo no sé a cual quiero más Los dos me dicen que quiero Mas no sé si es de verdad Uno parece sincero Noble, puro, limpio y leal El otro con sus caricias Hace que me pierda la inmensidad Yo mismo No me comprendo Lo siento Querer igual Sus besos me tienen preso Me siento morir de celos Cuando de mí es tan lejos Quisiera Quisiera Pero no puedo Dejarlos Pues me hacen falta Como el calor al fuego Yo mismo No me comprendo No me comprendo Lo siento Lo siento Querer igual Sus besos me tienen preso Sus besos me tienen preso Oh, 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 oh Gracias.